Muchas gracias viejo amor De nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo cierto es que Un viejo amor Nunca se olvida Él vive en ti Y vive en mí Toda la vida Cuanto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Muchas gracias viejo amor Por haberme hecho feliz En los días que nos quisimos Hoy quedó con tu querer Quisiera volverte a hacer Y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo cierto es que Un viejo amor Nunca se olvida Nunca se olvida Que él vive en ti Y vive en mí Toda la vida Cuanto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Ni have de estar contigo Ni – si no lumberas Ni – si no throne Ni – si no Drama Ni – si no tanto Ni – si no